¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, así es... Regresamos con el manga de Shine Sao Man. La verdad es que habíamos dejado de traer este manga por algún tiempo debido a que Denji no salía. Pero en los capítulos más recientes, al parecer Denji apareció y las cosas están mejorando de una manera brutal. Es por eso que decidí traer a Shine Sao Man de regreso al canal. Espero que los videos reciban bastante apoyo, ya que honestamente, como dije, el manga es una locura actualmente. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo 117 de Shine Sao Man está titulado Pingüino y arma. Más que nada porque sabemos que Denji estaba encantado con los pingüinos, además de que las armas eran muy importantes. Pero bueno, para entrar en contexto anteriormente, Denji, Mitaka y otros estudiantes quedaron encerrados en el acuario por culpa del demonio de eternidad. De esta manera, a Mitaka se le ocurrió una idea para liberarlos, la cual era simular comprar el acuario para que de esta forma ella sintiera que poseía el acuario y pudiera transformarlo en un arma liberando de esta manera a sus compañeros. Y bueno, ya con esta información, ahora sí comenzamos el capítulo. Ya que en primera instancia observamos a un Denji bastante preocupado, debido a que menciona que había decidido dejar de obedecer sin pensar. Pero en el capítulo pasado también, Mitaka le prometió que haría lo que quisiera si le hacía caso. Y ahí es donde Denji nos pregunta qué es lo que hubieran hecho ustedes. La verdad es que creo que Denji no tenía muchas opciones. Pero bueno, continuando con la situación, observamos que mientras Denji está muy preocupado, logra encontrarse con un pingüino para sostenerlo, lo cual lo llena de felicidad. Y al mismo tiempo, observamos que este se libera, ya que al parecer el plan de Mitaka ha tenido éxito. Para posteriormente mostrarnos una escena realmente espectacular con una Mitaka y su arma de acuario, cara a cara con el demonio de la eternidad. El cual está bastante molesto, preguntándole si realmente cree que puede comprar un acuario con un millón de yenes. Ya que algo bastante interesante es que para que realmente la técnica de Mitaka o Yoru funcione, Mitaka debía estar completamente convencida de que el acuario era suyo. Por lo que sí, esta habilidad es bastante interesante. Pero bueno, como dije, el plan de Mitaka tuvo éxito, por lo que prácticamente todos los estudiantes están libres actualmente. De esta manera, observamos como el demonio de la eternidad está muy molesto con Kiga, ya que dice que esto no es lo que dijo que pasaría. Recordando que Kiga es el demonio del hambre y le había dicho a Mitaka anteriormente que tendría que transformar a Denji en un arma para así liberarse del acuario. Pero observamos que Mitaka encontró otra solución para no sacrificar a Denji. Pero bueno, ahora sí, debido a la molestia de eternidad, observamos como este se lanza al ataque en contra de Mitaka, mientras ella simplemente está esperando su muerte. Es en este momento donde vemos la aparición de Yoshida God, el cual utiliza su demonio pulpo para así detener el ataque del demonio eternidad. De esta manera, Yoshida le dice que antes de acabar con él, quiere darle las gracias, ya que si no fuera por el demonio, jamás se habría percatado de que el cielo era tan bonito. De esta manera, ahora sí, regresando con Mitaka, observamos como surge el cambio de personalidad. Surgiendo Yoru, la cual menciona que al parecer Mitaka se sentía culpable por haber destruido el acuario, además de mencionar que sentir remordimientos es muy propio de ella. La verdad es que un aspecto muy importante es como va avanzando la relación entre Yoru y Mitaka. Pero bueno, una vez Yoru controlando el cuerpo, ahora sí vemos que ella es capaz de defenderse gracias a su nueva arma creada a partir del acuario. Para que posteriormente Yoru dice que si un millón de yenes le parece poco, ahora debe tomar lo que faltaba, lanzando su arma en contra del demonio de la eternidad. Mostrándonos una escena completamente espectacular y sacando a relucir el enorme poder de Yoru. Ya que con este ataque es capaz de acabar con su adversario de un solo golpe, dejando sorprendidos prácticamente a todos. Aunque eso sí, justo en este momento tenemos una escena bastante graciosa de Benji, el cual está más ocupado en abrazar al pingüino que se ha encontrado. Por otro lado, después de acabar con este demonio, observamos como aparece Kiga en las lejanías diciendo que lo sabía y que al parecer no ha funcionado. Mientras tenemos una escena bastante interesante donde Yoshida se encuentra mirando a Kiga. La verdad es que todavía no sabemos qué relación puede haber entre estos dos, tal vez Yoshida esté encargado de cazar a Kiga. Aunque honestamente todavía no sabemos cuáles son sus verdaderas intenciones. Pero bueno, una vez terminado todo esto, se ve como los estudiantes explican lo que ha ocurrido en el acuario, para después Benji ponerse muy triste debido a que le han quitado a su pingüino. De esta manera, Benji y Mitaka se retiran, mientras Mitaka agradece porque Benji le acompañó a su casa, además de decirle que esta ha sido una cita de porquería. A lo que Benji bastante feliz responde que las cosas no son así, ya que afortunadamente ha podido tocar a un pingüino. Y creo que con eso Benji ya está muy feliz. Además de que claramente es el momento de cobrar las deudas, ya que Benji le dice a Mitaka que anteriormente dijo que haría lo que él pidiera si le hacía caso. A lo que Mitaka responde afirmativamente esperando la condición de Benji. Y bueno, creo que obviamente en este momento, conociendo a Benji, creo que la gran mayoría estábamos pensando en que Benji pediría alguna cosa sucia. Pero sorprendentemente esto no es así, ya que Benji le dice a Mitaka que lo que le va a pedir es que salga una vez más con él. La verdad es que esta escena me dejó completamente sorprendido. Ya que sí, aquel Benji pervertido y que siempre pedía cosas muy turbias, en este momento observamos que su única condición es salir una vez más con Mitaka. Lo cual de primera instancia ya marca una enorme evolución para Benji. Y al parecer sí, esto nos confirma que el Benji que estamos viendo actualmente no es el mismo Benji de la primera parte. Ya que justamente en el capítulo anterior se nos demostró que la razón por la que él está buscando dinero es para pagar la universidad de Nayuta y no es para sí mismo. Por lo que honestamente este nuevo Benji me impresiona. Y directamente podríamos suponer que la razón por la que Benji le pide una nueva cita a Mitaka es para conocerla mejor y tratar de establecer una relación mucho más profunda con ella. Lo cual como dije ya es bastante sorprendente. De esta manera por obvias razones Mitaka queda completamente sorprendida ante esta propuesta ya que técnicamente Benji podía pedir lo que quisiera y en este momento Benji todavía confirma que él es un maestro en esto de las citas y si ella quiere puede enseñarle a tener una por todo lo alto. Después de escuchar esta propuesta Mitaka sin ninguna duda dice que acepta sonriendo ante él. De esta manera en ese mismo momento observamos que la personalidad de Yoru dice que finalmente se dio cuenta que al parecer esa es la sensación a la cual llaman amor. Mencionando en ese momento que si no compartieran cerebro ella sería incapaz de sentirse atraída por ese chico pero obviamente debido a que siente lo mismo que Mitaka ella es capaz de sentir lo que es el amor a lo que Mitaka al escuchar esto por parte de Yoru se sonroja demasiado. De esta manera observamos que Yoru sonríe diciendo que eso es mucho mejor para ella ya que esa es la ocasión perfecta para seguir adelante con el plan. Debido a que sin que Mitaka pueda reaccionar Yoru sujeta por la cabeza a Benji diciendo espada dorsal Benji y terminando de esta manera el episodio sin saber que es lo que realmente va a ocurrir en el próximo y dejándonos la frase de una transformación inesperada. La verdad es que sinceramente esto es una completa locura. Este de manera general ha sido un capitulazo tremendo ya que además de terminar por todo lo alto la situación del acuario se nos refuerza la evolución de Benji además de dejarnos una increíble sorpresa para el final. La verdad es que estoy muy satisfecho con este episodio. Pero bueno claramente la pregunta más importante del mismo es que es lo que va a ocurrir con Benji ya que en anteriores capítulos ya vimos lo que pasa cuando Yoru utiliza esta técnica de la espada dorsal básicamente crea una espada a partir de la espina dorsal de su adjetivo y la verdad es que honestamente no estoy seguro de que Benji pueda sobrevivir a este tipo de transformación. Algo que podemos saber es que mientras el corazón de Benji se encuentre bien la capacidad de supervivencia de Benji es bastante alta por lo que habría que ver qué es lo que le ocurriría al corazón de Benji en caso de que se logre esa transformación o como sabemos también la salvación de Benji podría ser la activación de la motosierra. En este caso tal vez él pueda lograr reaccionar a tiempo para que la transformación no se complete o la propia Mitaka podría recuperar el control para salvarlo. La verdad es que las cosas están bastante complicadas para Benji en este punto aunque otra solución que también se me haría bastante lógica es que la transformación por parte de Yoru hacia Benji no funcione ya que realmente recordando la condición que se necesita para que Yoru transforme a alguien en arma es que este alguien esté enamorado o se sienta atraído hacia ella por lo que es posible que Benji no se sienta tan atraído hacia Mitaka y en este punto realmente le haya pedido otra cita más por lástima que por otra cosa. La verdad es que como sabemos para este punto de la historia es muy complicado que Benji se sienta atraído hacia otra persona debido a que dos de las relaciones más importantes que ha tenido en su vida terminaron bastante mal, es decir la de Aki y la de Power por lo que creo que no es tan fácil para Benji en este punto relacionarse con alguien más o sentir aprecio muy rápidamente por otra persona. Y tomando en cuenta que tampoco es que conozca a Mitaka desde hace mucho tiempo la verdad es que se me haría muy raro que Benji ya sienta sentimientos muy fuertes hacia ella además del increíble control de no pedirle nada pervertido cuando tuvo la oportunidad me hace creer que tal vez Benji no siente tanto por ella actualmente o es posible incluso que tal vez Mitaka quiera mucho más a Benji de lo que Benji la quiere a ella y es por eso que la transformación a final de cuentas no va a funcionar por lo que Mitaka se va a ver obligada a seguirse relacionando con Benji para que así este llegue a enamorarse perdidamente. La verdad es que creo que esta podría ser la solución más factible el hecho de que en el próximo capítulo simplemente no pase nada y Benji le pregunte por qué le tomó la cabeza a lo que Mitaka tendrá que inventarse alguna excusa. Pero bueno déjenme ustedes en los comentarios qué creen que ocurra después de este ataque por parte de Yoru hacia Benji y si realmente este se transformará en un arma pero va a lograr sobrevivir o por otro lado simplemente no va a ocurrir nada porque Benji todavía no siente nada por ella déjenme su opinión en los comentarios. Pero bueno de esta manera terminamos el video y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Deiner Santiago, Benja López, AlcocoGamer, Shangeroti, Junito Furcal, Ernesto Albornoz, Rain505, Alfred Same, Manuel De Castro, Santiago De La Cruz, Alex Gamer, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir, adiós.